Maite Ibáñez, concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Cuya, director general de Les Arts, y Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del Festival Fronteras Valencia. Buenas tardes, gracias por venir a esta apertura del Festival Fronteras. Estamos encantados en Les Arts de poderles recibir, de poder acogir a este festival que con tanto cariño ha preparado la fábrica, dirigido por Jesús Ruiz Mantilla, y para el que evidentemente hemos podido llevar a cabo con la colaboración indispensable del Ayuntamiento de Valencia y concretamente de Maite Ibáñez. Es una actividad más que presentamos en Les Arts, es una actividad transversal que tiene que ver con nuestra actividad fundamental que es la música, pero en esta casa estamos abiertos a todo aquello que tiene que ver con la cultura y evidentemente le hemos buscado el encaje en Les Arts, algo que para nosotros es fundamental. Esperamos que este festival sea un éxito, que tengamos posibilidad de repetirlo y que disfruten ustedes con las conversaciones y con las recitales y con las diferentes actividades que vamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un placer iniciar esta nueva andadura, este nuevo festival que como sabéis abre una nueva mirada hacia la cultura, donde los escritores hablan de música, los músicos de literatura y eso realmente enriquece, enriquece también el mundo de los festivales que realmente es una marca cultural dentro de la ciudad de Valencia y por lo tanto desde la Concejalía de Acción Cultural estamos encantados de poder sumarnos. Sumarnos además descubriendo nuevos diálogos dentro de los espacios habituales, por ejemplo aquí, como ha comentado en Les Arts, un lugar habitual para música y para ópera, va a haber conversaciones y por parte de las bibliotecas vamos a tener encuentros, encuentros, talleres donde músicos hablarán de literatura, escritores de música y serán unos espacios más allá del préstamo de libros que realmente van a dinamizar los barrios de la ciudad. En nuestro caso son cinco las bibliotecas municipales que forman parte de este festival, además seleccionadas también en barrios emblemáticos, queríamos descentralizar la actividad cultural, van a ser Benimaclet, Patrais, San Marcelino, Abastos y Benicalap y estamos encantados sobre todo porque queremos que las bibliotecas también sean lugares de participación de los vecinos y vecinas, además han sido valoradas como uno de los mejores servicios del Ayuntamiento de Valencia en el último barómetro municipal y queríamos sumarnos a esta nueva mirada dentro del mundo de la cultura. También era una nueva manera de trabajar junto al ESAT, junto a la Consellería de Cultura y Deporte por parte del Ayuntamiento y también sumándonos a la fábrica que ya conocíamos los magníficos proyectos que hace y bueno me gustaría dar las gracias y dar la bienvenida a todos los creadores y creadoras que van a venir desde diferentes partes de España a Valencia y especialmente también a nuestros autores y autoras, entre otros vamos a contar con Paco Cerdá, con Marganey, con Begoña Pozo, entre otros, además también de periodistas culturales. Y luego dar las gracias especialmente a Jesús Ruiz Mantilla que es el ideador de este festival, de esta nueva mirada y con muchas ganas no solo de sumar esos más de 1.300 abonados que tenemos ya en el festival, sino de poder seguir trabajando en la siguiente edición toda la mirada que nos va a aportar seguro a este nuevo camino de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias Maite, muchísimas gracias Jorge. Bienvenidos a Fronteras, yo voy a decir pocas cosas, paralelamente se están desarrollando ahora en cuatro bibliotecas, cuatro encuentros con grandes artistas, Benjamín Prado, Elena Pollo, del Cuarteto Quiroga, José María Sánchez Verdú y Paco Cerdá. Bueno, gracias a Jorge que entendió perfectamente la idea y entendió perfectamente que no podía ser en otro sitio que no fuera Valencia esta ciudad absolutamente maravillosa, tan absolutamente musical que puede entender perfectamente esta clave de un festival que no existe hasta hoy porque ya es una realidad en la que los músicos hablan de literatura y los escritores de la música que les gusta como punto de partida para una conversación que no sabemos dónde les puede llevar, pero que seguro que es a un lugar maravilloso donde ustedes van a disfrutar porque hoy en día no hay un espectáculo mayor en el mundo que dos personas o tres personas inteligentes hablando. Es el caso hoy para inaugurar este festival desde ya, no les hago esperar más, del maestro Manuel Vicen, de la gran Sole Jiménez y del Arasis Car que va a moderar ese encuentro y que ya les damos paso. Muchísimas gracias de nuevo al Palau, muchísimas gracias al Ayuntamiento y a Maite que han entendido perfectamente esta idea, muchísimas gracias a la fábrica con la que siempre es un placer trabajar y sin más damos paso ya a Manuel Vicen. Un aplauso. Sole Jiménez, otro aplauso. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos y bienvenidos a esta conversa inaugural del Festival Fronteres Valencia. Es la primera edición, esperemos que tenga una larga y fructífera vida este festival que tiene como aseo principal este fantastic Palau de les Arts. El objetivo de este encuentro del Festival Fronteres Valencia, ya saben que es profundizar en la relación, esa relación íntima, a veces simbiótica también, entre la música y la literatura, para eso estamos aquí y quizás sean dos de las bellas artes más populares precisamente porque están más, más, más al alcance de todos. Para eso tengo el enorme honor de tener a mi derecha a Manuel Vicen y a Sole Jiménez. Manuel Vicen, pues qué decir, este grandísimo escritor que él ha conseguido expandir Valencia, la comunidad, esa luz, esa excentricidad también, tanto del paisaje, del territorio como de las personas. Tan solo destacaremos porque si no se nos llevaría toda la charla la última obra que ha publicado Manuel Vicen, Retrato de una mujer moderna, sobre la vida de Concha Piquer, Conchita Piquer, cuando empezaba esos inicios tan difíciles en Nueva York. Se aprende mucho con este libro. Y Sole Jiménez, pues ella ha conseguido también expandir aquí en nuestro país con su capacidad vocal llegar a todos los géneros, este abanico absoluto que parece que nada, nada se le resista, pero no solo eso, no solo su voz potente, no solo su voz sino también los proyectos que ella ha ido en solitario, ha ido llevando a cabo, algunos muy complejos, algunos muy arriesgados, como Mujeres de Música. Este sería su último trabajo, volumen 1, volumen 2. Pero además este viernes, ¿verdad? Este viernes Sole Jiménez actuó aquí en el Palau de les Arts, celebrando sus 40 años en la música. Enhorabuena, Sole. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. También hay que celebrar la alta distinción de la Generalitat con motivo del 9 de octubre, que tienen ambos este año. Así que también… Allí coincidimos, sí, sí. ¿Verdad, Manuel? Vamos juntitos. Bueno, pues juntitos vamos a hablar de música y de escritura. Antes que la escritura, por supuesto, fue la música, el sonido, el ritmo, pero bien pronto se añadió la oralidad, la narración creando esta pareja de baile fantástica que no ha dejado de evolucionar casi desde el principio de los tiempos, de generación en generación. De esto vamos a hablar ya, empezamos, calentando. Yo querría saber por qué tengo esa curiosidad. ¿Cuál es la primera canción, cuál es la primera música que vosotros recordáis de vuestra infancia y qué recuerdos os trae? Bueno, pues, bueno, primero, buenas tardes y muy contento de estar aquí. A mí, yo recuerdo, yo tendría cuatro o cinco años, yo estaba en casa de mis abuelos, en una chimenea, y oí que por la calle un grupo de chicos, que a lo mejor serían adolescentes, iban cantando, ahí Jalisco, no te rajes. Eso es la primera nota musical que entró en mi cerebro. Es un corrido mexicano. Bueno, a partir de ahí, mi padre tocaba el violín, pero solamente sabía la leyenda del beso. Pero eso, no sé si lo recuerdo o me lo han contado, porque hay un momento en que la memoria y la imaginación y eso tal. Ahora, el impacto de la música es de adolescente, en las siestas esas de verano, con los visillos entornados y una mosca vibrando en el cristal. Al lado de mi casa había un balneario de un antiguo, un balneario cuyo jardín, más o menos derruido, ahí ensayaba la banda de música del pueblo. Y entonces era el barberillo de lavapiés, oberturas de zarzuela, y de pronto, que la música se interrumpía. Yo oía la batuta dando en el atril. Otra vez, otra vez, y tatachín, tatachín, tatachín. Y bueno, y todo eso con un sueño caliginoso, de verano, húmedo, de Valencia. Eso es la primera impacto. Y después ya, pues la radio. Y en la radio, la reina del aire de Valencia, en los años esos de mi infancia, de mi niñez, era Concha Piquera. Concha Piquera y todas las coplas y todos los amores y desamores que se oían por la radio. Sole. Yo, buenas tardes a todos. Es un placer escucharte, la verdad. De verdad que sí, porque me has llevado a tu infancia. Con toda esa curva, pasando por Beethoven, por Bach y por, hasta llegar a Sole Jiménez. Hombre. Vamos, igualicos. Y yo la verdad... Alma mía, si encontraron un alma como la mía, cuántas cosas... Esa canción es maravillosa, increíblemente preciosa. Y yo la verdad es que creo que... Yo nací en París, porque mis padres eran emigrantes, emigraron a Francia buscando trabajo. Entonces, mis primeros recuerdos, yo creo que son canciones francesas de niños, ¿no? Eso, como... Que me acordaba yo el otro día. Eso, junto con la mezcla que había en mi casa, que mis padres siempre han sido muy cantarines. Y mis padres, claro, cantaban coplas, evidentemente. Entonces, yo crecí escuchando a mis padres cantar coplas y boleros. Y en la radio, pues, sonaba Eri Piaf, o la gran canción francesa de los años 60, ¿no? Entonces, es una mezcolanza que yo creo que, de alguna manera, a mí me ha vertebrado, ¿no? Y que reconozco en mi carrera, en estos 40 años, pinceladas de... Me falta la copla, porque nunca me he atrevido mucho a cantar eso, ¿no? Porque, además, es una de las grandes herencias que tenemos. Pero sí, sí, que de alguna manera ese tipo de música me ha vertebrado. Luego, cuando vinimos aquí, siempre recuerdo que mi padre, de los primeros discos que compro, fue el del abuelo Víctor, de Víctor Manuel. Y recuerdo haber puesto la canción, que yo era pequeña todavía, y decía, ¿cómo es posible que este señor conozca a mi abuelo? Porque parecía que hablaba de mi abuelo, porque con el cigarrito, igual que mi abuelo, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente, pues como dice la radio, la televisión, recuerdo a Nino Brau decir, ¡guau! ¡Qué maravilla de voz! O a Camilo VI, que me parecía guapísimo. Sí, sí. Y bueno, poquito a poco te vas adentrando en este universo musical, ¿no? Y para tratar los dos grandes temas de esta conversación, la literatura, el libro, texto, poema, cuento, del que tengáis el primer recuerdo, la primera sensación, que recordéis así, cuando erais chiquitines, que lo leíais, que os hacía soñar. Bueno, era en la escuela rural, las lecturas del Quijote, que decía, vamos, al maestro, un Quijote para niños. Pero a mí el médico, el maestro de escuela, bueno, yo siempre he contado un millón de veces que yo de niño, yo me crié por la calle, por los huertos, por el monte y tal. Eran los años 40, las trincheras estaban todavía allí, porque la guerra terminó ahí en la Sierra de Espadán, allí en mi pueblo. Y yo iba por las trincheras buscando bombas, buscando arandelas de cobre, buscaba balas de cobre para venderlas a un chamarilero, que te daba un dinero, etc. A mí lo primero que estaba en mi cerebro es que yo veía esas trincheras llenas de cascos militares, pero cubiertos de tierra, y esos cascos militares habían florecido con espliego, con lavanda. Había botas militares que servían como de macetas, y todo olía a una cosa silvestre, maravillosa, llena de luces y tal. Y a la vez eran los despojos de una guerra donde había macutos podridos, había todo eso. Entonces, por otra parte, yo me crié en los escombros de un balneario, un balneario muy importante. Entonces, allí los mayores decían que debajo de esos escombros había una mujer desnuda. Y efectivamente, porque había un mosaico donde había una Venus nadando entre delfines. Pero eso estaba cubierto de escombros, y a la vez de flores de plumbago, todo mezclado, escombros, y al fondo, hipotéticamente, una mujer desnuda, en que todos los chavales empezamos a soñar. Por otra parte, en mis correrías por las trincheras, encontré un macuto, un macuto que recuerdo que prácticamente había una navaja oxidada, todo oxidado, una lata de sardinas, algo más, y después un libro desmochado por la humedad y la lluvia, que era el corazón del mundo de Amicis, que me la llevé a casa. Tenía un medallón en la portada, un medallón carmesí, y que era la silueta de un niño que iba por un monte. Sería el famoso aquel, que después se hizo la cosa esa de una televisión. Bueno, total, que eso es, pero la primera lectura para mí fue el maestro de escuela, que el día de la comunión me trajo a casa un libro de regalo, que era lo que puede más que el hombre. Y había grabados. Y uno de los grabados era un tipo, un pastor, que cogía del cuello a un lobo. Bueno, pues esa imagen ha estado navegando en mi inconsciente hasta hoy, por ejemplo. Yo no sé si es bueno o malo que en mi inconsciente haya un señor cogiendo por el cuello a un lobo. Pero a mí me ha ido bien. Ahí está. Bueno, quiero decirte que esas primeras letras. Bueno, y también tengo una sensación, la maestra de párvulos, que se llamaba Doña Teresita, recuerdo que ella estaba sentada en la silla, en la mesa de la escuela de párvulos. Yo apenas llegaba a su altura, a su pecho, a su cuello. Y ella, con el catón, con el dedo, me señalaba los palotes. Y decía, la M con la A, ma. Muy bien, muy bien. La P con la A, pa. Ma, ma, pa, pa. Y entonces los palotes a mí me parecían como árboles de un bosque, troncos. Y las vocales como copas, ¿no? Era como un bosque animado de letras, de los primeros sonidos, unido a un perfume de lavanda que despedía el cuello de aquella... Que a mí me parecía una señora, pero que tendría 25 años. Cuidado. Cuidado. Y todos. Entiendo por qué te hiciste escritor. Porque había mucha poesía ya puesta en eso, ¿no? No, yo las cosas aquellas las tengo en la placa de la memoria. Fíjate. Yo tengo la memoria fatal. Nunca he tenido una gran memoria. Me preguntas de cuáles son los primeros libros. Había un libro que no recuerdo cómo se llamaba, pero era un compendio de cuentos. Y a mí me gustaban mucho las ilustraciones, porque de hecho soy licenciada en Bellas Artes y por ese motivo vine a Valencia a estudiar Bellas Artes. Y tenía unas ilustraciones maravillosas. Eran los cuentos, los típicos cuentos infantiles, pero estaban como muy bien narrados y sobre todo muy bien ilustrados. Ese cuaderno, ese libro de cuentos, no lo tengo, pero me encantaría volver a repasarlo, ¿no? Porque de verdad que lo leía una y otra vez y me hacía eso, bucear en esos cuentos, ponerme a vivir esas historias, ¿no? Y me parecía tan bonito. Y luego el hecho de poder dibujarlos, que a mi modo pues yo podía, lo hacía, ¿no? Me sacaba de ahí y me ponía a dibujar mis propias, mi propia visión de aquello, ¿no? Sí. Ese libro a mí me marcó muchísimo, no sé por qué, lo leía y lo leía. Era muy pequeña, ¿no? Cuando empecé a leer, prácticamente. Sí. No, el... Por otra parte, a mí la música me parece lo más difícil de hacer, ¿no? Por otra parte, el sonido, el ritmo, es lo primero que oye el feto. Es decir, de hecho, esas discotecas que es bum, 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 bum. Hay gente que vive en un piso, que abajo tiene una discoteca y dice, sí, no, es el bum, 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 que es el corazón. Lo primero que oye el feto es el corazón de la madre. Y ese ritmo del corazón de la madre, tú que estás en esto, tienes que saber que es la base del blues, por ejemplo. Es decir, un ritmo. Hay ritmos que sí. Y también de la música disco de un macarra que va con el coche, con las patas fuera del coche. Sí, pero como más acelerado, claro. Es decir, es el corazón de la madre. Es decir, eso, bueno, y a partir de ahí todo. Y claro, para transformar ese ritmo después, ese ritmo después pasa a las palabras, ¿no? Es decir, cualquier lector, cualquier escritor, sabe que las palabras, una prosa antes fue verso, y el verso antes fue cántico, y el cántico antes fue grito, grito. Y antes fue el dum, dum del corazón de la madre. El compás, digamos, primigenio es el del corazón de la madre. ¿Y dónde, dónde, porque para mí, y llevas razón, la base es el ritmo, pero luego hay un momento en el que se convierte en melodía. ¿Dónde se convierte en melodía el grito? Bueno, lo que sucede es que hay escritores que perciben el ritmo de las palabras. Hay escritores que tienen ritmo y otros que no tienen ritmo. Hay escritores que saben la sonoridad primitiva que tienen las palabras, ¿no? Las palabras montadas en una encima del otro que van cabalgando. Y hay lectores que perciben, hay lectores abezados o tal, que perciben ese ritmo que tienen las palabras, ¿no? Y claro, cuando tú me dices que es el ritmo, cuando se transforma en melodía, es que la melodía lleva un ritmo. Por supuesto, lo que pasa es que es como un poco una segunda capa, ¿no? La base sería la melodía, porque pasa también en la poesía, ¿no? La base sería el ritmo, pero hay otra capa que se superpone, que es la melódica. Sí, sí. Y luego vas añadiendo, ¿no? Se puede ir añadiendo. La música tiene mucho de eso, de añadir. Cuando trabajas con una banda, con una orquesta, sabes que evidentemente necesitas esa base rítmica. Pero luego está la superposición de melodías con una cierta armonía, ¿no? Es decir, yo a veces me pregunto, ¿por qué tiene tanta importancia y los musicólogos, los que les gusta la música y entienden mucho de música, valoran mucho, por ejemplo, el trabajo de un director, ¿no? Y dice, esto es el director futal. Sin embargo, las notas son las mismas. Es decir, una partitura de Mozart, son tantas corcheas, tantas semiscorcheas y tal. ¿Por qué el director tiene tanta importancia? Yo lo comparo como quien recita un poema, no es lo mismo un poema recitado por Neruda que un poema recitado por otro, ¿no? Es decir, son las mismas palabras, pero la forma de recitarlo cambia casi la sustancia, ¿no? Absolutamente. Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eres la que sabes de eso. Bueno, de clásico yo no entiendo tanto, pero sí que he trabajado con orquestas sinfónicas y desde luego el director es el que unifica y da sentido a, como tú dices, a una serie de acordes y de notas que hay ahí. Él los unifica y le da sentido. Y además, de alguna manera, yo creo que hace que incluso las neuronas de cada uno de sus músicos estén en armonía como para darle vida a esa partitura, ¿no? Sí, sí. Hablabais del ritmo en la escritura, de cómo un autor escribe y escribe con ritmo, el que lo tiene, el que no, pues también se nota, normalmente los lectores lo notan. Y con ese ritmo, Sole, cuando tú lees un texto, literatura o cualquier tipo de texto que cae en tus manos, ¿tú lo desgranas de alguna manera? O sea, ¿le ves el ritmo, lo segmentas, de alguna manera lo musicas? ¿Tú puedes musicalizar un texto cualquiera que estés leyendo con ese ritmo interno? Si hay voluntad de hacerlo, se puede. Lo único que es posible es que la musicalidad no sea bastante abstracta en ese sentido. O sea, ¿no se puede musicalizar cualquier texto? Bueno, se le puede, pero no creo que a eso se le pueda llamar música, por ponerle una serie de notas a las cosas. Yo trabajo siempre, soy compositora y autora, y siempre trabajo a raíz de una melodía. Siempre he trabajado, primero, la inspiración es una línea melódica, fíjate antes, una línea melódica que tiene ritmo implícito, eso siempre. Y muy pocas veces he trabajado partiendo de un texto. Por ejemplo, la de las pocas veces fue un poema de Miguel Hernández que me dijeron, ¿puedes ponerle música a un poema? Tengo toda la poesía de Miguel, porque a mí me gusta mucho Miguel Hernández, y estuve viendo algunos y abrí uno, y tal y como lo abrí, lo canté. Que eso fue algo muy sorprendente para mí, porque yo nunca me había acercado a un texto para musicalizarlo. Entonces, cogí el poema de Tus cartas son un vino y conforme lo fui leyendo, fui cantándolo, fui tarareando lo que quería. Y dije, esto es como maquillado, no sé qué está pasando. Ahora estoy musicando un poema de Chabuca Granda, porque vamos a sacar un disco de sus poemas y me han pedido, y es más complicado. Lo hemos conseguido, pero no es tan fluido como la melodía que había implícita en el texto de Miguel. El de Chabuca a mí me ha costado un poco más, y no sé muy bien, con el que trabajo a menudo es con Pedro Guerra, que tú también conoces, que la verdad es que es un maestro haciendo esas cosas. Quizá hay que tener práctica en ver la melodía que subyace, porque sí que debe de haberla. Como tú dices, casi todo el mundo escribe con una melodía en la cabeza, cuando estás escribiendo, hay como algo, como un ritmo. Sí, unas palabras te llevan a otras. Sí. Sí, sí, sí. Es que, claro, en griego y en latín, cada vocal estaba medida, tenía una intensidad, era corta, breve, larga y tal. Y es lo mismo que la música, es decir, la música y notas largas, notas cortas. Bueno, entonces, si yo hiciera una descripción sentimental de mi vida a través de lo que he oído, vamos, empezando por este… Hay Jalisco, no te rajes, eso es la base. No olvidemos el referente. Bueno, aparte del corazón de mi madre, Jalisco, no te rajes. Bueno, después ya viene, vamos a suponer, para abreviar, La Piquer y Coplas, ¿no? Después viene Machín, viene Machín, después vienen ya los italianos, el Festival de San Remo, el Volare, el Moduño, el aquello, todo aquello, Claudio Villa, todo eso. Después, ahí, se interpone como un cuchillo, el Elvis Presley, con Turi Furti, vamos, Turi Furti. Eso ya es otra vez. A partir de ahí ya entras en la música, que para mí ha sido el descubrimiento y donde yo navego y me siento feliz porque puedo beber, fumar en su momento, leer, escribir y tal, que es el jazz. Entonces, en el jazz es la Holiday, en la Fitzgerald, el Duke Ellington y después ya Ray Charles y Oti Redding y James Joplin y ahí me paré. Ahí me paré. Pero eso ya exprimido hasta lo más. Y después ya la música clásica, yo recuerdo, cuando me compré ya un tocadiscos y tal, me compré, el primer disco era el Concierto del Emperador, número 5 de Beethoven. Y después, desde el punto de la música clásica que me pongo todas las mañanas, yo cuando me despierto oigo media hora de picar carne, desde la radio, veo cómo se pica carne. Esas son las noticias. Cuando ya creo que la carne ya está picada, que es ya las 7 de la mañana, entonces me pongo la música clásica. Y entonces, para mí hay dos pilares, que es Bach y Mozart. Es decir, para mí Bach es como platónico, es decir, como si las ideas sintéticas a priori, que Platón dice que todo lo que sabemos y pensamos y tal, ha sido antes que están en las esferas y que las bajamos. Es decir, para mí el Bach es como si el cielo estuviera poblado de redondas, corcheas, negras, semifusas, fuses, semifusas, y fuera cayendo como una lluvia. Es la música en sí misma, ¿no? Mientras que Mozart es lo contrario, de abajo, es como un manantial que fluye de abajo y de abajo. Para mí esas son las dos formas de tal. Y bueno, a partir de ahí, pues yo del rock me quedé en los Rolling Stones, cuando a mí me gustaban mucho los Beatles, pero cuando los Beatles llegaron aquí en el año 75, yo fui al aeropuerto y les acompañé pitando el coche hasta el Hotel Fénix. Y el Hotel Fénix me dio entre el pánico y el terror al ver que yo era el más viejo de todos los que estaban ahí y que eran todos adolescentes que se arañaban las mejillas. Y yo digo, pero yo, ¿qué cojones hago aquí? Sin embargo, ya cuando vinieron los Rollings, que yo hice, bueno, yo hice el famoso, eso del concierto de los ACDC en el pabellón. Aquí era una brutalidad y tal. Y el director de cultura, que era Argin Day, me dice, ¿por qué no haces el esto? Y me fui al concierto y yo parecía el cobrador del gas. Porque después mi hijo me decía, he visto a mis amigos, me han dicho, lo más interesante del concierto de los ACDC era tu padre. Porque yo digo, oye, yo tenía ya 50 tacos, cuidado. Y digo, pues habrá que vestirse ya. Yo tenía una chupa, yo tenía una chupa además del OEV, para más sortera del OEV. Y era la primera vez que todo el sur de Madrid, con las motos, con imperdibles, traspasando las mejillas. Madre mía. Era una cosa brutal, que derribaron todas las vallas. Bueno, pues allí estaba yo. Cogía una barra y mi hijo me decía, no, se ha comentado mucho. Entre mis amigos, al verte a ti, ha agarrado una barra allí. Bueno, y después ya vinieron los Rollins, ¿no? En el año 82, ¿no? Antes de los socialistas, porque vinieron en julio, en el Metropolitano famoso. Y los socialistas llegaron en octubre, ¿no? Y claro, ahí ya había ministros, ¿no? Ya había ministros de UCD. Ay, aquí está el Fulanita, no sé cuánto. Ya la burguesía, ya entraba con los Rollins y tal. Que hubo una tormenta increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Y que claro, ahí se unieron los truenos con los baffles, a ver quién podía más. ¿No? Y ahí me paré, ahí me paré. Y he vuelto ya a Duker Linton. Y dale, y venga, bueno, también al Schenbecker, algunos más, ¿no? Algunos más. Pero, y después los Pink Floyd. Y para usted de contar. ¿Y qué fue de la chupa de cuero? ¿Qué? La chupa de cuero, fíjate, ha desaparecido. No, no, a mí se me ha desaparecido una gabardina blanca, que la compré en Dublín, además en la tienda de Brown, era Thomas Brown, que era, que sale en el Ulises. En el Ulises sale, en Crabpton, que es el street, Crabpton Street, que es la calle comercial, en el Ulises sale que, vamos, el protagonista, va y se compra no sé qué. Y yo veo una gabardina blanca en el escaparate, y digo, esto es para mí, claro. Y también ha desaparecido. No sé por qué. Bueno, los armarios, estos armarios. Son prendas significativas, ¿eh? Sí, sí. Para la chupa, era, bueno, yo digo, algo, no iba a ir con corbata, claro. Sole, también queremos saber tu tránsito vital por la música como fan, ¿eh? Como seguidora, como nos ha contado Manuel. Yo creo que lo más inteligente es lo que ha hecho Manuel, pararse en los rolling y poco más, ¿no? Como las lecturas, que yo ya no leo nada nuevo. Es decir, a mí me tienen que recomendar una cosa muy buena para tal, o leerla porque tal, pero releo mucho. Sí. Releo. Yo también me pare, fíjate que me ha hecho, es curioso, ¿no? Porque a mí, yo, se supone que yo tendría que oír mucha música, pero no, no oigo mucha música. Entre otras cosas porque siempre digo que la cabeza la tengo absolutamente llena de música, aparte de que trabajo en ella, ¿no? Necesito mucho el silencio, me doy cuenta de que necesito distanciarme, ¿no? Y me paré un poquito, cuando yo descubrí el jazz, me paré también un poco ahí, realmente. Sí, porque tú cantas jazz. Yo creo, ¿hay alguien que pertenezca al mundo del jazz aquí? No, sí, yo canto jazz. Ellos no lo creen de saber, pero sí. Para mí, yo canto, yo tengo, el enfoque mío de crear una canción es muy jazzista, ¿no? Y reconozco que, evidentemente, a mí me encanta gente de ahora, Bruno Mars, me encanta. No sé si tú sabes quién es, pero a mí me gusta mucho el funky y entonces el funky, pues, alguien que haga funky, pues, me va a cautivar, ¿no? Pero yo reconozco que si me tengo que poner música y la música que más disfruto y con la que más comulgo es el jazz vocal de los años 50, 60, no mucho más. Yo, uno de mis momentos estelares en mi vida es que una vez en París, yo solía ir a un hotel que aparentemente no es nada, que es el Hotel La Lucienne de la Ridescent, pero que ahí estuvo Picasso, estuvo, en fin, vivió Sartre y la... que está ahí arriba, allí se hizo, bueno, allí se tiró por la ventana la amante de Modigliani, en fin, es un hotel que tiene... Oh, ya sé, sí, 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 sí. Bueno. Me tienes que dar un hotel. Pues es un hotel que no tiene ni... tiene un recibidor que no tiene ni sale nada. Ahí yo subí un día, el ascensor es muy pequeñito, muy estrecho, solamente caben dos personas. Y un día, él ya venía de la madrugada, se eran las 10, él venía de un hotel, subí con Mild Davis. Y todavía tengo el olor, mezcla de tabaco y de algo más, y de alcohol y de sudor, que subía, que vendría de algún concierto, porque allí iban muchos jazzistas en ese hotel. Sí. Bueno, digo, bueno, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? A ti te gusta el jazz y dices, oye, yo he subido con Mild Davis. Y con esto lo digo todo, ¿no? Con eso está. Quería preguntaros si la literatura, o si hay algún estilo musical más literario que otro, más poroso a la literatura que otro, o que acepte mejor un tipo de narrativa, de literatura. ¿Por qué lo pregunto? Lo pregunto porque aquí en Retrato de una mujer moderna, de Manuel Vicent, explica, casi se hace cuerpo, ¿no? Esta relación tan intensa que puede existir entre música y literatura en la enorme atracción que siente Federico García Lorca por Concha Piquer, por el trabajo de Concha Piquer, por la música de Concha Piquer, pero que también genera un rechazo casi visceral con Concha Piquer en Dalí y Buñuel, porque considera que, bueno, que no es moderno, que no es surrealista. Ese trío que fue a la residencia a no hacer nada, porque la residencia de estudiantes era una residencia dedicada a la cosa científica, de biología y tal. Pero, inexplicablemente, en los años 20, allí se reúnen tres chuflas, tres chuflas. Es decir, Lorca no pagaba, para empezar, el padre de Lorca no pagaba. Y el Jiménez Fraud le dice a Fernando de los Ríos, que lo voy a recomendar, me has mandado a alguien aquí, muy simpático, pero que no deje estudiar a nadie, porque allí iban ingenieros y médicos y tal. Después, Dalí, que estaba allí, porque su padre, como estaba tan loco, dijo, lo voy a llevar a Madrid. Dalí no sabía contar en castellano hasta diez, solo hasta diez. Once ya en castellano ya no sabía contar. Ahora, era como un arcángel de marfil, ¿no? Guapo. Y después, el Buñuel, que iba para ingeniero agrónomo, porque su padre había comprado unas fincas ahí en su pueblo, y sin hacer nada, esos tres son los, digamos, el paradigma de la cultura y de la renovación y tal. Ahí los dos estaban enamorados de Dalí y se los quitaban unos a otros. Dalí a veces se iba con Lorca, a veces se iba con Buñuel, allá por Lligat, a unas veces los encelaba a los dos. Y entonces, claro, la división era que aquellos dos eran surrealistas, surrealistas de París, académicamente surrealistas de Breton, mientras que Lorca era surrealista de la copla, del aljibe, de la vega, de la cosa oscura, de los sentimientos y de las pasiones oscuras cantadas en una forma de copla o de seguidillas o de flamenco o tal. Entonces, ahí era una línea divisoria entre… Por eso, cuando él se va a Nueva York, porque él se va después de una depresión que tiene por tal, ellos dos están en París. Ellos dos están en París haciéndose de surrealistas, claro. Y entonces él escribe, poeta en Nueva York, de surrealismo, como dice, de yo también lo sé hacer. Porque estos le decían, oye, que eso de la fragua y de la luna y de la Guardia Civil y de la gitana y de que limones, que tiras limones, no sé qué, eso está muy pasado, eso está francamente pasado. Entonces, él, desde Nueva York, que escribe eso, y dice, yo también sé hacer eso, de tirar una frase al aire, pegar un escopetazo y recoger las palabras tal como caen y juntarlas y es, tú prueba a ver y verás tú. Tú coges una frase, pues, no hay mal que por bien no venga, por decir, o esta sopa entona, o esta brisa se agradece, tírala al aire, pégale un escopetazo y que caigan las palabras, las juntas como han caído. Y son versos maravillosos, versos maravillosos. Entonces, bueno, pues eso, y Lorca defendía a la Piquer frente a aquellos dos. Dice, lo que cantaba la Piquer, pasa que ya no le pudo hacer nada porque lo fusilaron, pero un discípulo, que era Rafael de León, que es un, vamos, un gran poeta, pero un poeta menor frente a Lorca. Pues le hizo las canciones, le hizo las canciones, y este, y tal. Pero quiero decirte que ahí había, entre qué es más surrealista, una canción de la Piquer. La Mare de Hueta, por ejemplo. Vamos, la Mare de Hueta es, vamos, primero que hace llorar a la gente. Cuidado que una canción, que llore la que canta, y que llore la que la oyes. Cuidado, cuidado con eso, ¿eh? Después, la Mare de Hueta es un prodigio de surrealismo. Es decir, un escultor que le encargan, una escultura de la Virgen, aprovecha que tiene un amante, la bisanteta, que habría también que darle. A ver cómo era esa bisanteta. Siendo de alboraya. Entonces, vamos a suponer que, dice, bueno, tú vas a ser mi modelo. ¿Eh? Vale. Entonces, la esculpe, la modula, y es la Mare de Hueta que se venera en el altar. Todo eso en un jardín de flores, los pajaritos que cantan, y todo eso. Vale. He aquí que la bisanteta, cosa que se veía venir, se va con otro. Esto es muy literario. Hombre. Es súper literario. Se va con otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Virgen, la bisanteta ya está en el altar. Madre mía. Y la Virgen. La que tenemos montada. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, que la gente ponderaba la obra de arte. Si es la mateixa careta de la Mare de Hueta, es la mateixa careta, es la bisanteta. Con lo cual, ya está. La modelo, la realidad y la ficción y la imagen. Y aquí, pues que un día sale en procesión, y el escultor, al ver su obra, coge un rebote. Y entonces, se tira al suelo a maldecir, a suplicar a su modelo que le devuelva la realidad. Cuidado. Y es cuando él, postrado, arrodillado, que quería destruir, claro, la destrucción o el amor. Es decir, ahí está todo el surrealismo de Alexandre, ¿no? La destrucción. Pues cae arrodillado y como tenía que acabar bien, pues pide perdón. Y la madre de Hueta, de mármol o de lo que fuera, le perdona. Le perdona una imagen, ¿vale? Cuidado, que eso tiene muchas capas. Y es lo que Lorca le decía a Dalí. Lorca le decía eso a Dalí. Yo creo que hay que estar de acuerdo más con Federico, ¿no? Porque, bajo mi punto de vista, ¿no? Lo que tú preguntabas es, ¿la copla no...? Sí, si había algún estilo más poroso, a cierta literatura o no, si por ejemplo... La copla, ¿qué sería dentro de los estilos? La copla es el cuplé. El cuplé, ¿no? Pero me refiero al estilo literario. Es un cuento. Es lo que más se parece a un cuento, ¿no? Vázquez Montalbán la definió como una novela de tres minutos. Exacto. Es que lo que le pasaba a... Es decir, el tatuaje... Sí, por ejemplo. ¿Y sabe lo que es eso, el tatuaje? Que además tiene un sub... Porque el tatuaje es de un marinero que viene de no sé dónde, rubio como la cerveza, tatuado. O sea, del norte, ya rubio. Tatuado, tatuado. Tatuado. Ahora se tatúa hasta el más tonto, ¿no? Pero antes solo se tatuaban los que viajaban mucho, los marineros. Solamente los marineros. Y, hombre, por ejemplo, el Truman Capote, cuando escribe a sangre fría, es otro nivel ya del tatuaje. Cuando escribe, él visitó a todos los fascinerosos de cárceles y tal. Y dice, todos los asesinos que he conocido coinciden en una cosa. O sea, todos van tatuados. Todos llevan... Pero no es el tatuaje de ahora. El primer tatuaje es el del marinero. Entonces, un marinero que viene de no se sabe dónde. Rubio como la cerveza. Que tiene una noche de amor con él y desaparece. Y que ella va preguntando por él, que le hablen, que si lo conocen, que le hablen, que digan, que no sé qué, que tiene el beso en la lata. Pero, claro, eso está cantado en los años 40. Cuando había desaparecidos, cuando había fusilados, cuando había exiliados. Y ahí tiene otra lectura de alguien que se ha ido, de esta que está llamando a alguien que se ha ido. Es decir, que no estamos hablando de esto. Después, la forma de cantar, eso tú lo tienes que saber infinitamente mejor. Es decir, si tú has sufrido, has gozado, has reñido, has llorado, has reído, has tenido gloria, placeres y tal. Y tragedias y disgustos y desamores. Todo eso sale por la garganta. Eso sale por la garganta. A ti te pasa, Sole, te pasa que el drama, la tragedia vivida, como que da textura. Más o menos eso es lo que quieres decir, ¿no, Manuel? Como que da textura a la voz. Yo no sé si da textura o no. Lo que sí sé es que no se puede, bajo mi punto de vista, todas las canciones cuentan una historia. Y yo, como intérprete, me convierto en la intérprete que dice, que cuenta esa historia y que la vive. De alguna manera, yo... Mira, por ejemplo, hay una canción de Chabuca Granda que es La flor de la canela. La flor de la canela es una canción maravillosa, tú, la conocemos todos, ¿no? Bueno, pues tiene una historia preciosa detrás, ¿no? Chabuca que empezó tarde a componer y a escribir porque tenía un marido del cual ya se tuvo que deshacer, no lo mató. No, se divorció porque no le permitía estar en la música y a ella le apasionaba estar en la música. Pues hasta que no llegó ese momento ella no pudo dedicarse plenamente a la música. Y ella cuando empieza a componer y a escribir decía que las canciones que se hacían en ese momento les faltaba algo. Les faltaba hablar de las veredas, también de la promiscuidad, de la sensualidad. En voces de mujeres, eso era... estaba muy mal visto que una mujer cantara Bésame mucho, por ejemplo. Estaba bastante mal visto en esa época, ¿no? Sin embargo, Chabuca se adentra en ese mundo y le da voz a la mujer sensual, ¿no? De alguna forma. Y recuerdo que de la flor de la canela yo cuando la canto siempre veo a esa mujer. Esa mujer que era una amiga afroperuana de Chabuca, que cuando Chabuca le compone esta canción, esta señora ya tenía 58 años. Y yo me imagino a esa afroperuana que era una lavandera, moviéndose con gracia inigualable por esas veredas y diciendo, esta es la mujer más hermosa que había visto a Chabuca en su vida para componerle esa canción. Y yo cuando canto esa canción no recuerdo solo a Chabuca, sino que digo, es que está delante de algo extremadamente hermoso, ¿no? Y me parece precioso darle voz y darle vida a ese momento de admiración absoluta, ¿no? Y eso es lo que tienen cada una de las canciones. Las canciones tienes que estar al servicio de ellas, bajo mi punto de vista cuando yo me pongo a interpretarlas. Tengo que estar al servicio de la historia que cuentas y poner mis emociones, las que he podido vivir, también a su servicio. Porque si no, no podré ni creérmelo yo, ni hacerlo debidamente delante de un público que a fin de cuentas es el que tiene que sentir esa emoción, sobre todo. Bueno, pues así nos tenemos que ir porque ha terminado nuestro tiempo, ha pasado rapidísimo. Yo tenía un montón de preguntas, pero una tiene que saber cuándo no puede mejorar lo que está ocurriendo. Así que, ¿para qué? Que muchísimas gracias de verdad por venir, que ahora Sole además va a tener un café, un encuentro en este mismo edificio, en otra sala del... Si llegamos a encontrar la sala del... Sí, porque para venir también ha sido un buen tránsito. Pero muchísimas gracias Sole Jiménez, muchísimas gracias Manuel Vicent, muchísimas gracias de verdad a todos y a las autoridades que han apostado por este formato. Gracias Jesús, amigo. Mucha suerte con el proyecto. Y hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me vale? Sí. Muchas gracias. Qué gusto ver que Manuel. De verdad, qué gusto.